¿Qué es la teoría de los sistemas complejos en el mundo? Germinal es de los pioneros de hablar de sistemas complejos en el mundo. Hablaba ya de la teoría de los sistemas complejos mucho antes de que existiera como tal en las mayores universidades del mundo. Mi tendencia era quizá ir a ingeniería, pero entonces el maestro de matemáticos me aconsejó y dice mira, tú tienes una letra muy fea, la tengo en ingeniería, como hay dibujo te va a ir mal, pero al médico quedas bien. Para él trabajar es como si fuera jugar, no es trabajar y que no tiene sentido para él en la vida hacer un trabajo, porque entonces deja de ser divertido. Mientras el cuerpo aguante, pues sigo aquí en la UNAM. No tengo ninguna enfermedad seria. Pues no puedo protestar de la vida.